¡Suscríbete al canal! Vamos a volver para darles el paso a paso de esta hermosa pulsera. ¡Volvemos! Bien, vamos a dar el paso a paso de nuestra pulsera nudo a zángaro. Vamos a usar este cordón anaranjado de 1 metro 80 de largo y este otro negro de 1 metro de largo. Entonces vamos a empezar. Empezamos de esta manera. Cogemos este de izquierda. Lo llevamos ahí. Ahora este. Lo pasamos por acá. Y lo sacamos. Así. Ahí. Ahí lo ajustamos. Siempre que nuestros hilos estén bien compartidos. Metad y mitad. Ahí. Ahí cogemos este negro. Y lo pasamos así de esta manera. Por ahí. Y ahí lo ajustamos. Ahora, cogemos el de la izquierda. Y hacemos el tejido. Cogemos el de la izquierda. Y así. Y así. Cogemos este. Y... Vamos así, por ahí, ahí, ahí lo ajustamos. Seguimos con nuestro tejido, ahora seguimos. Este, por ahí, así, ahí se va formando nuestro nudo a sangar, vaya. Gracias por ver el video. Ahí se va formando nuestro nudo a sangar, o sea, toca. Ahí está. A ver, otro más. Otro más. En esa pasada entra el negro. Así, por acá, así. Así, ahí. Ahí está. Ahí lo ajustamos. Ahí estamos, ¿sí? Ahora vamos a continuar hasta la altura del tamaño del bracelet. Y ahí nos volvemos a encontrar, ¿sí? Bien, regresamos. Como ustedes ven, ya estamos concluyendo nuestro número, nuestra pulsera nudo a sangar o chatuca. Ahí lo tienen. Entonces, vamos a hacerle su broche para concluir. Ahí vamos a ajustar nuestro nudo. Ahí ya tenemos listo. Todo concluido. Todo concluido. Ahora, este restante, como ustedes saben, se corta y se quema para que no se vaya a destejer. Vamos a cortarlo. Lo quemamos. Ahí ya tenemos listo totalmente nuestra pulsera nudo a sangar o chatuca. Ahí lo tienen. Ya está su broche, su hoja aquí, para abrocharlo. Ahí está, ¿sí? Entonces, con este, vamos a regresar para nuestra despedida. Nos volvemos a ver. Regresamos. Como ustedes ven, aquí ya tenemos nuestra pulsera nudo a sangar o chatuca. Totalmente terminada. Ahí está. Muy bonita ella. Y así queda en nuestra... Con esta pulsera, su amigo Hilario de Nudos y Manualidades se despide. Siempre agradeciéndole a todos ustedes su contribución para mejorar cada día. Y invitándoles a suscribirse a este, su canal, Nudos y Manualidades, que es totalmente gratis. Y también revisar mis redes sociales, bajo mis tutoriales. Y también les invito a ver mis tutoriales, que tenemos un buen stock ya en este quehacer artesanal. Yo les agradezco mucho, porque gracias a todos ustedes, vamos avanzando, vamos creciendo, vamos mejorando cada vez, para que todo salga mejor. Nos despedimos, hasta nuestro próximo tutorial. Muchas gracias.